Dígame, diputado. Muchas gracias. Quisiera pedirle de una manera muy respetuosa, que ese mismo respeto que nosotros le expresamos se tenga de ustedes hacia las y los diputados que hacen uso de la palabra. No fue usted, pero el día de ayer, diputadas y diputados que estaban haciendo uso de la voz, les fue cortado el micrófono. Les pedimos que la responsabilidad de la conducción de estas sesiones son de ustedes fundamentalmente. Cuentan con nosotros, pero no vamos a permitir ni una actitud más de esa naturaleza. Se lo digo muy respetuosamente, no fue usted, pero a quien lo hizo y que constantemente está haciendo mofa o burla de diputadas y diputados, les queremos decir que tengan cuidado. No echen a perder el trabajo que están llevando a cabo. Muchas gracias. Su intervención quedará registrada y yo creo que es responsabilidad de todos que podamos llevar a cabo en las mejores condiciones la sesión.